Ahí arrastra la pelota unos metros hacia atrás o un metro hacia atrás Leo Fernández. Es un tiro libre de gol. Le va a pegar Leo Fernández, arco del Ámsterdam. Va a acomodar la pelota el francotirador de Peñarol. Estallan petardos, agitan la bandera a los hinchas. Una jugada de riesgo inventada, condimentada, dibujada por Leo Fernández. Mejía se va colocando sobre la base del caño zurdo para acomodar una amplia barrera. El momento en que el Gurí Petit se prepara para entrar por Santander. Un remate libre que va a estar efectuando Leo Fernández. Va a venir la pelota, la barrera. Se está armando en la media luna, incluso con Santander como referencia. Zavala se pone por detrás. Están los jugadores de Peñarol colocados. Damián se pone al lado de Leo Fernández. Un tiro libre peligrosísimo que favorece a Peñarol en el arco de la tribuna de Ámsterdam. Ahí va a acercarse Lucas Hernández a decirle algo al futbolista Leo Fernández. Tomará una corta carrera el futbolista Mirasol. Va a ir el número 8, el mejor pegador del fútbol uruguayo. Ahí va distanciándose de la pelota. Ahora sí la carrera es mucho más larga. Se ponen dos en la barrera de Peñarol también para obstaculizar. Ahí viene Maxi Olivera. Ahí viene Lucas Hernández que se plantan para no dejar ver a Mejía. Va a pegarle Leo Fernández, 33. Momento de peligro para Peñarol. Peligro de gol. Va a ir Leo Fernández. Peligro de gol. Va a Leo Fernández. Peligro de gol. Gol, tiró... Gol, 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 golazo. Golazo de Peñarol. Golazo de Leo Fernández. Impactante, tremendo, brutal tiro libre de Leo Fernández. Le rompe el arco a Mejía. Una ejecución sensacional del mejor pegador del fútbol uruguayo. La Amsterdam explota. Se pone de pie. Se mueve. Celebra. Desafía la afonía. La pegada fue increíble. Como dicen los brasileños, cayó como una hoja seca. El remate de Leo Fernández. Estalló en la red y fue bajando. Saca ventaja Peñarol. Gol, 34 minutos. Lo hizo el mejor pegador del fútbol uruguayo. La hizo hablar Leo Fernández. Una barbaridad el gol que acaba de hacer Leo Fernández. ¿Con qué categoría? ¿Con qué calidad? ¿Con qué serenidad? Observó como una carrera no le pegó tan fuerte. Pero sí hizo esa comba, esa bajada justa. Para que Mejía fuera el mejor espectador. La miró. Cómo se le metió contra el ángulo. Era más Peñarol. Ganá bien el carbonero. Impactante. El gol que acaba de hacer Leo Fernández. Ya la jugada previa ha sido una pilada. Sacándose a Apolenta. Sacándose a Oliva. Lo bajó izquierdo. Le sacó la amarilla. Y lo remató con una pegada fantástica. Un arquero grande como Mejía. Llegó, pero nunca logró evitar meter el manotazo. Porque la pelota entró arriba en el ángulo. Un golazo propio de final. Golazo de Cololó. Spot 8.90. Tiró como la radio deportiva del país. Transmitiendo el clásico en el centenario. Una tarde de fútbol para coronar al campeón del torneo. Roberto. De medio va a sacar Milán. Hoy hay alguien que le dicen que se tire. Peñarol no diviso quién está sentido. La pelota va sobre el fondo de la cancha. La busca Peñarol. Tira Batista. Batista. No pudo. La revientan. Va Petit contra Coelho. Los dos en la media cancha. Lo espera Coelho. Gana Coelho. Saca la pelota. Retrocede Petit. Va Coelho a presionarlo casi a tres cuartos de campo ajeno. La pelota la va tomando para Nacional Coates. Coates que viene entregando sobre la banda. Ahí sube para buscarle a Petit. Petit que entrega para Rejoba. Rejoba coloca la pelota para Lozano. Lozano para Rejoba. Se cayó. La tomó Mauricio para Petit. ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡Ga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo del pibe Petit! ¡Golazo de Nacional! Extraordinaria definición. Gonzalo Petit empata el partido. Fue brutal el gol. La tiró por arriba de Washington Aguerre. Y empata el partido. Una jugada en la que él había toqueteado incluso más atrás. 34 minutos y medio. Cuando entrábamos en la recta final del partido. ¡Hace un gol de colección este gurí! ¡Bautismo clásico infernal para Gonzalo Petit! ¡Lo empató Nacional! Señores, brutal lo de Gonzalo Petit. El olfato, la mirada, la técnica. Una pelota que logra Mauricio Pereira dejar atrás. Y la ventaja que tuvo Petit. No perder tiempo en pararla. Le pegó de primera. La coloca arriba en el ángulo. Sorprende a Washington Aguerre. Que queda parado. Y Nacional cuando estaba con mayor cantidad de problemas. Por cómo estaba conformado el ataque. Apareció el juvenil de 17 para colgarla en el ángulo. Bueno, es un golazo de Gonzalo Petit. Notable. Porque el pibe había entrado bien. Había tocado. Nacional estaba equivocando procedimientos. Porque en determinado momento lo buscaba por arriba. Otra vez una jugada que él mismo inicia. De primera. Con la visión del arco rival. Le pega suave contra el ángulo izquierdo de Aguerre. Lo empata Nacional. Golazo de Cololó. Resultado justo aquí en el Centenario. Vamos a ver quién termina pateando en ambos equipos. Hay, yo diría, un arquero que ha definido penales como Mejía. Pero hay un arquero que hoy fue figura que es Aguerre. Con una gran personalidad Washington Aguerre. Fue uno de los, yo diría, hombres fundamentales para que Peñarol pudiera estar en el segundo tiempo sosteniendo lo que era el cero hasta el gol de Gonzalo Petit. Recién hablaba Aguirre a la hora de dar la charla sobre los penales. Y habló mucho de la confianza, ¿no? De esa palabra que siempre es tan importante a la hora de la ejecución. Bueno, vamos a ver los cinco elegidos. Pero reitero, un clásico que termina en empate. Un clásico que termina con esta situación cuando Aguirre va a ir a saludar a Martín Lazarte después del empate. Porque en definitiva, más allá de lo que pase, el partido en los 90 terminó empatado 1 a 1. Un clásico con mucha cosa. Con un primer tiempo donde yo creo que Peñarol terminó imponiéndole las condiciones a Nacional, frenándolo. Pero en el segundo tiempo, con las variantes, con el ingreso de Coates, pero con un equipo que se paró mucho más arriba, yo creo que Nacional empezó a incidir y a gravitar. Y me parece que Oliva y Castro levantaron un poquito en el segundo tiempo. No jugó bien Sanabria. Zavala trató de involucrar un poquito más a la subida de Gabriel Valls. Y Nacional hizo méritos como para la igualdad. De hecho, en el segundo tiempo, casi todas las jugadas de peligro fueron del equipo tricolor. A mí me parece que hay figuras, como en todo clásico, ¿no? Peñarol en el primer tiempo tuvo el dominio de la mitad de la cancha, el dominio en el sector defensivo, buen clásico de Coelho, buen clásico de Méndez. Digo, porque estos fueron retoques que hizo lo de Leo Fernández en ese primer tiempo. Me parece que estuvo más controlado en el segundo. Creo que ahí hay elementos importantes, Lucas Hernández. Pero Nacional los tuvo. Los tuvo también con Oliva en el medio. Como decía Federico, levantó en el segundo tiempo. Me parece que Zavala tuvo un instante. Después sale por cansancio. No fue el mejor momento, pero en Nacional, cuando tuvo sus chances, Zavala fue muy participativo. Hizo recorrer mucho al argentino Baez. Ojo, Baez vuelve a ser otro buen clásico. Participó mucho. En algún momento erró alguna chance que pudo perfectamente ser gol de Nacional. Pero siempre corriendo, siempre jugando. Y reitero, la importancia de Sebastián Coates y de Polenta. Los dos agueros de Nacional llevaron adelante al equipo en el segundo tiempo. Y el pibe Petit, que obviamente también se lleva los aplausos por el golazo que hizo. El primero que va a ejecutar es Leo Fernández. Se van a tirar en el arco de la Amsterdam. Osto Hitch tiene la última charla con Luis Mejía, que va a ser el primero en atajar. Y con Washington Aguirre. Están los suplentes abrazados. Están los titulares también abrazados. Se está definiendo el torneo intermedio. Vamos a comenzar la tanda de penales. Va a ir Leo Fernández, autor de un gran gol de tiro libre contra Mejía. Héroe de tantas jornadas en Nacional. Se asoma un tibio sol para despedir la jornada clásica. Va a ir Leo Fernández. No mira a Guerre. Ahora sí se pone y se hinca para ver cómo ejecuta a sus compañeros. En una especie de rezo. Va a pegar Leo Fernández. Mejía se mueve. Paso a la derecha. Paso a la izquierda. Se queda en el centro. Ahí va a ir Leo desde la media luna para pegarle. Primer penal. Leo Fernández. Afuera, 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 afuera. Afuera, 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 afuera. El mejor, lo tiró afuera. Va Polenta. Y lo quiso matar. Le pegó muy de abajo Leo Fernández por arriba. Bueno, una posibilidad para Nacional de arrancar positivo la definición. Bueno, realmente sorprende, ¿no? Le pegó, como decía Fede, muy de abajo. Siempre patea el mejor. El primero como para darle confianza. Bueno, Mejía fue hacia la pelota. La potencia. Y cómo le pegó de abajo lo llevó a errarlo. Va a pegarle Polenta. Va a ir el capitán de Nacional. Puede arrancar en ventaja Nacional. Que fue perdiendo buena parte del partido. Hasta que lo empató Petit. Cuando quedaban 11 minutos y los descuentos. Va a pegarle Polenta. Va a Polenta. Llegó, tiró. Tapo a Guerre. Tapo a Guerre. Tapo a Guerre. Tapo a Guerre. Al medio del arco. Abajo. Como han tirado. Tapo a Guerre. Y qué importante para Guerre. Que había sido figura del clásico. Enseguida que erra Leo Fernández. Taparla al capitán de Nacional. Un remate mal ejecutado por Polenta. Suave. A media altura. Sí, un remate que no fue de Polenta. Pero sí. Le pegó muy mal a Guerre. Figura y pico en Peñarol esta tarde. Va a ir Guzmán Rodríguez para ejecutar el penal. Mejía colocado en el comienzo del área chica. Va a pegarle el zaguero de Peñarol. Toma carrera. Segundo penal de la serie. Ninguno acertó todavía. Va Guzmán. Para Spana. Va a ir el zaguero. Orden de Ostojich. Va el zaguero al trotecito. Tiró. Gol. Gol. De Peñarol. Guzmán Rodríguez. Ventaja para Peñarol. Bueno, se tira bien Mejía. Pero la potencia del remate de Guzmán Rodríguez. Lleva a poner el primero para el carbonero. Lo fusiló. Le pegó con una gran potencia. Porque la pelota pasa donde estaba Mejía. Pero se pasó en la carrera. El arquero. Estuvo cerca. Pero le pegó muy bien Guzmán Rodríguez. Acá viene el pibe Petit. Va a pegarle a la pelota. Petit en el segundo penal para Nacional. Quien anotar un gran gol. Hay ventaja de Peñarol. 1 a 0. Gol de Guzmán Rodríguez. Cerró Leo Fernández. Polenta no pudo con Aguerre. Va a ir Petit. Gonzalo Petit. El pibe de 17. Que tuvo debut soñado en primera. Con un clásico. Con un gol extraordinario. Va Petit contra Aguerre. Gol. Gol. Gol de Nacional. Está en 1 a 1. Qué bien le pegó Gonzalo Petit. No era un penal fácil para él. Era la chance de igualar. La selección cruzó el remate a Aguerre. Volvió a ir a la izquierda. Notable Petit. Poca carrera para el pibe. Pero una tarde también para él. Para recordarla. Notable definición. Para nuevamente marcar el gol para Nacional. Viene Diego Sosa para ejecutar el penal. Acaba el argentino. Raspa la pelota. Contra la marca. La marca blanca del área. Ahí va a venir el disparo. Camina por la goal line. Mejía. Le da un toquecito al vertical zurdo. Se mueve. Ahí abre los brazos. Mejía hace su trabajo. Pasó Sosa. Gol. Gol, 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 gol. Ventaja de Peñarol. Va Mauricio. Qué bien que le pegó Diego Sosa Muy bien ejecutado Remate al parante derecho Mejía hacia el otro palo Notable el argentino Realmente piensan que los zurdos cambian Y cruzan el remate En este caso le pegó directo Contra el palo El arquero Mejía fue hacia el otro Bien para Sosa Y ahora va Mauricio Pereira Va Mauricio Pereira Contra Guerre Acá va uno de los más talentosos Que quedan en el campo de juego En un partido donde vieron la roja Oliva Y Facundo Batista A Guerre ya se lo atajó a Polenta Leo Fernández la sacó del estadio Va a venir el remate de Mauricio Contra Guerre que no se mueve Mauricio Gol, 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 gol de Nacional Dos a dos Y a Guerre fue sobre la derecha El primer penal que cambia su dirección A Guerre Mauricio Pereira se la tira a la izquierda Otra vez empatado Mucha calidad para el número 10 de Nacional Pone nuevamente un gol para el tricolor Va Rossi para patear el penal En su regreso a Peñarol Acá viene Diego Rossi En el arco del Amsterdam Se está definiendo el clásico Leo Fernández lo erró Polenta se lo atajaron Guzmán gol, petit gol Sosa gol, Mauricio gol Va a ir Nicolás Rossi Preparen su regreso a Peñarol Nicolás Rossi Carrera del Gurí No lo mira todavía Mejía Que se mueve de costado Para intimidarlo Va Rossi de pocos minutos en cancha Llegó, tiró Tapó Mejía 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 Y lo esperó hasta último momento Rossi Que volvía hoy a Peñarol Que había jugado unos minutos Fue con la convicción de esperar Amagó Mejía le esperó Se la puso a la izquierda Adivinó muy bien Mejía Que controla el penal Sí, muy débil el remate de Rossi Y notable el panameño El arquero de Nacional Con esta posibilidad De poner en ventaja al tricolor Viene Jeremia Recoba Va a pegarle Recoba Parece que le hablará la pelota El hijo del chino La coloca Jeremia Aguirre Con la necesidad de salvar a Peñarol Aprietan los dientes Los jugadores de Peñarol Y el técnico Aguirre Ostohich Va sobre Washington Aguirre Recoba Otro de los que entró en el segundo tiempo Para el penal Aguirre buscando ponerse el traje de héroe Va a llegar Recoba Llegó Tiró Gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Recoba, Recoba, Recoba Ventaja para Nacional Bueno, notable ahí Recoba Le pegó fuerte abajo El arquero Aguirre para el otro lado Bueno, efectividad del tricolor Bueno Ahí están Claro ¿Quién va? Aguirre Ir a Aguirre Va Aguirre Claro, va Aguirre Va Aguirre, sí, ahí está Bueno, no iba nadie de Peñarol Ahí Va a ir Aguirre Tiene que convertir Si ataja Mejío Malogra Aguirre Nacional Una vez más Gana el intermedio Va a ir Washington Aguirre Va a pegarle Aguirre en el último penal Aguirre que atajó contra Polenta Aguirre que después no pudo contra los otros Aguirre que había sido figura en el clásico Baja una estruendosa silbatina Acá puede terminar Reitorio Quedar un penal más Va a pegarle Aguirre Toma agua el panameño Vuelo de arqueros Toma carrera Aguirre Se mueve Mejía Va de un palo a otro Aguirre contra Mejía Aguirre tiró Gol 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 De Peñarol Washington Aguirre Alexis Castro va por el último Qué bien que cruzó el remate Aguirre abajo Mejía trataba de incomodarlo Pero Aguirre en este caso Cruzó el remate con mucha potencia Notablemente ejecutado Bien dirigido para el gol de Aguirre Más allá de la movilidad de Mejía Le pegó fuerte abajo Contra el parante derecho Inatajable para Mejía Una buena tarde El arquero de Peñarol Bueno es el último penal Va a pegarle Alexis Castro Va a tomar carrera Castro Es el último penal Si convierte es campeón nacional Ahí va a llegar Castro Toma carrera Castro Se va la serie de penales Va Castro 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 Tiró afuera 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 Van de uno en uno Y Coelho arranca para Peñarol Levantó el remate Lo quiso pegar con mucha potencia Así había arrancado la serie con Leo Fernández Así termina con Castro Sí, dudó mucho el argentino, tomó carrera, le pegó de abajo cuando tenía la chance de quedarse con el partido paranacional, pone la igualdad en el juego y ahora va Coelho. Dos conocidos, ahí está Coelho contra Manotas, de uno en uno vamos en la serie, donde Rossi erró, donde Leo erró, donde Polenta erró y donde Castro erró, va a ir un brasileiro, Leo Coelho, llega Coelho, llegó, tiró, gol, gol de Peñarol, Leo Coelho, ventaja manja para Charlie Lozano. Qué calidad la de Coelho, corta carrera, estaba Mejía, pero aparte, ¿dónde la termina colocando? Qué bien que le pegó Leo Coelho, espectacular. Notable definición del brasileño para cerrar un muy buen clásico de Coelho, bueno, Peñarol crece en expectativa. Va a ir Charlie Lozano, ahí va a ejecutar Lozano contra Guerre, si a Guerre ataja o Lozano erra, es campeón Peñarol, si Lozano cambia penal por gol. Esto sigue, para Charlie, uno de los mejores jugadores de Nacional de la temporada, para Charlie, Osto Hitch da la orden, para Charlie contra Guerre, tiró, gol, 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 gol de Nacional. ¡Penal! Esto sigue, señoras y señores. Qué bien que le pegó Lozano también, remate cruzado, mucha potencia, a Guerre había ido sobre ese sector, notablemente ejecutado el penal por Lozano. Mucha categoría de Lozano, la potencia, la fortaleza mental del lateral de Nacional para igualar las acciones. Viene Damián García, ahí va el campeón juvenil sub-20 para ejecutar el remate penal, contra Manotas Mejía, para pegarle Damián, para pegarle Damián que raspa la redonda, contra el césped. Están empatados y van de uno en uno, ahí está el aliento de los hinchas. Manotas, Manotas vuelve a colocarse y vuelve a repetir la cábala de ir sobre un palo y sobre el otro. Damián García con las manos en la cintura, casi sobre el comienzo del área. Va a ir el juvenil de Peñarol. Va Damián, va Damián contra Manotas, va Damián contra Manotas, va Damián contra Manotas. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol de Peñarol, Damián García! Bueno, una gran definición de Damián García, qué bien que le pegó con poca carrera contra el parante derecho. Notable definición del volante aurinegro. Va a ir el pibe López para pegarle la pelota. Acá viene caminando lentamente Guillermo López. También posibilidad de seguir o de terminar a Guerre contra el Gurí López que tuvo un par de oportunidades sobre el cierre del pleito. Ventaja para Peñarol. En el arco del Amsterdam, va a ir el juvenil. Tensión expectativa para la definición del torneo intermedio. Va Guillermo López. Señoras y señores, la larga tanda de penales. Aguerre se coloca en el arco. Entra en el arco Aguerre para después ir sobre la goal line. Pasto Kic, va a pegarle López. Oportunidad. Sacude el puño Lazarte. Mira Diego Aguirre. Se abrazan los protagonistas. Va a ir el Gurí López. Ahí viene Guillermo. Ahí viene Guillermo. Ahí va López, 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 López. La picó. Gol. Gol. De Nacional. Siguen iguales. Viene Maxi Olivera. Qué animal, Dios mío, lo que hizo López, ¿no? Porque se animó a picar la pelota y que parecía que no entraba más. Impresionante lo que hizo el Gurí. En este caso tomó un riesgo en picarla. Pero bueno, mucha personalidad como para poner el empate. Bueno, acá viene Maxi Olivera. Va a pegarle Maxi Olivera. A quien se colocaba con alguna molestia física antes del partido y cumplió jugando todo el duelo. Va a ir Maxi. Para el zurdazo. Acá va Mejía. Va Maxi contra Mejía. Llega Olivera. Era travesaño, 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 travesaño. Coates en su regreso. Tiene el título para Nacional. Bueno, y acá le pegó Maxi Olivera. Tomó una corta carrera. Como que dudó en el momento que iba a tomar la decisión. Le pegó muy de abajo. Termina pegando en el travesaño. Y va Sebastián Coates. Va el patrón Coates. Buscando el regreso soñado. El regreso triunfal. El regreso con título. Va a ir Coates. Aguerre otra vez. Tiene que ponerse el traje de héroe. A ver si lo puede lucir. O si uno de los mejores agueros de la última década surgidos en Nacional. Le entrega otro intermedio al bolso. Ahí va Coates. La orden de Ostojic. Coates. Sientan. Tapó, 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 tapó. Tapó, aguerre. Tapó, aguerre. Tapó, aguerre. No hubo final feliz en el regreso. Tapó, aguerre. Se paró muy de frente Seba Coates. La pelota va sobre un costado. Pegan el palo y sale. El remate de Sebastián Coates. La quiso esquinar tanto. Nacional deja pasar otra chance más en la definición. Bueno, dos oportunidades tuvo Nacional. Las desaprovechó. Coates le pegó abajo contra el parante derecho. Bueno, terminó rebotando y vuelve a tener la chance Peñarol. Y fue a ese lado el arquero que en el movimiento de su cuerpo daba la sensación de haber llegado. Igual iba a ese lado. Aguerre la pelota. Pesó el palo entre el arquero que iba a ese costado. Y el palo va a ir Javier Méndez. Va Méndez. Ahí toma carrera. Va a ir Méndez. Otra vez en el 1 a 1. Va a llegar Méndez. Contra Mejía. Javier Méndez. Gol. Gol. De Peñarol. Ventaja Mirasol. Con la enorme categoría de un jugador que otra vez volvió a jugar un buen clásico. Le pegó muy bien para, bueno, ahora poner el suspenso nuevamente en el partido de la chance de Peñarol. Sí, cruzó muy bien el remate. En este caso, Javier Méndez. Y ahora va Gabriel Baez, el argentino, para tratar de poner un nuevo empate. Claro, una definición también larga. Ya patearon nueve jugadores, ¿no? Hasta ahora, en lo que es la definición, hubo muchos aciertos. Pero también cada vez que uno tenía la chance, sobre todo en Nacional, tuvo dos veces la chance de ganarlo y dejó pasarla. Acá va a ir el de Gobernador Castro, Gabriel Baez. Contra Guerre, prepara de zurda. A ver si lo cruza. Va a venir el remate de Baez. Contra Guerre, Baez. Gol. Gol. De Nacional Baez entró llorando la pelota contra el palo. Para Camilo Mayada. Bueno, suavecito le pegó Baez con suspenso, pero se metió la pelota. Creo que lo sorprendió a Guerre, que esperaba un remate más fuerte. Sí, yo creo que pensó que se la picaba también. Y por eso esperó hasta último momento a Guerre. Le cruzó el remate con mucho suspenso al argentino Baez. Va Mayada para ejecutar el penal. Acomoda Camilo Mayada. Una larguísima serie de penales. Va a ir Mayada. Ahí prepara. Solta Mejía. Va Mayada. Se mueve Mejía. Va Mayada. Lo espera. Mayada llega. Tira. Gol. 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 De Peñarol Mayada. A ver quién viene en el bolso. Bueno, brillante definición de Mayada, ¿no? Más allá de que no fue con mucha potencia. Mejía arriba. El arquero fue hacia abajo. Y el gol de Peñarol. Viene Manotas. Va a pegarle Mejía. Mejía contra Guerre. A Guerre. Ya lo invocó a Manotas. Manotas tiene que invocarlo a Guerre. Penal. Clave. Penal decisivo. Penal en el que amaga Mejía. Llega. Va de vuelta. ¿Qué pasó? Se frenó Mejía. Va de vuelta. Arrancó. Se frenó. Volvió a tomar carrera. Se posiciona Guerre otra vez. Ahí viene Mejía. Va Mejía obligado a convertir. Llegó. Tiró. Gol. 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 Empieza de nuevo la serie. Valio Fernández. Es increíble lo que estamos observando, ¿no? Qué final del torneo intermedio. Vamos por la segunda vuelta, ¿no? En este caso, los arqueros terminan metiendo los dos. Bueno, patearon 10 jugadores. Y ahora, de nuevo, vamos sobre la chance de empezar otra vez con Leo Fernández. Qué bien le pegó Mejía. Bueno, la hoja se me llenó, ¿no? Va a pegarle Leo Fernández. Va a tomar Leo su revancha. Había tirado afuera su penal. Va a ir Leo Fernández. Allá va Leo. De uno en uno. Leo Fernández. Quien hizo un gol extraordinario de tiro libre. Va de penal contra Manotas. Osto Hitch le da indicaciones. Vale. Afuera, 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 afuera. Repite el plato Polenta. Pero increíble, ¿no? Porque además le pegó igual. O sea, de abajo, fuerte. La tiró por encima del horizontal. Y ahora va Polenta. La tercera chance que tiene Nacional. Bueno, va Polenta. Sí, qué increíble lo de Leo Fernández, ¿no? Porque hizo un gol de otro planeta hoy en el primer tiempo. Y los dos penales iguales. Lo quiso matar en los dos penales por Arrío. Increíble. Polenta va por la revancha. Ya Rau uno lo va a matar, ¿eh? Lo va a matar. Toma carrera. Va a ir fuerte aquí al medio. Polenta, gol, 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 gol de Nacional, Polenta, gol de Nacional, Polenta, gol de Nacional, Polenta, 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 le da otro intermedio a Nacional. Polenta define y se toma revancha. Polenta, 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 el capitán de Nacional, Polenta. Polenta le da el título al bolso en una interminable seguidilla de penales donde Leo Fernández, el mejor pegador del fútbol uruguayo, erró los dos. Polenta la manda a guardar en el uno a uno. Polenta hace gritar Nacional campeón del intermedio. Bueno, y ahora no anduvo con vueltas, Polenta, le pegó fuerte contra el parante izquierdo a media altura. La potencia del remate de Polenta que había jugado un buen clásico, un buen segundo tiempo, en una increíble definición, increíble definición. Pero era la tercera chance que tenía Nacional, acá no dudó, le pegó y marca el gol para la consagración de Nacional como campeón del torneo intermedio. Van todos los jugadores a festejarlo con sus hinchas. Señores, increíble definición. Bueno, Nacional se queda con su quinto torneo intermedio, con una definición increíble que se da en este final con la segunda vuelta, con cosas que pasó. Nacional tuvo tres veces la chance de liquidarlo, dos las terminó desperdiciando y la tercera fue la vencida con ese penal cruzado de Diego Polenta. Pegó el tubo en Leo Fernández, que habitualmente es un cheque al portador. Bueno, la chance, un tiro libre extraordinario y después dos penales que patea por arriba, algo curioso. Pelotas en los palos, los arqueros que en definitiva no tuvieron tantos aciertos. Si vamos a la definición por penales, hay uno solo atajado por Aguerre contra Polenta, hay dos en el palo. Y después hay uno atajado por Mejía con Rossi, dos pateados por Leo Fernández por arriba y otro de Maxi Olivera en el travesaño. O sea, no es que los arqueros hayan sido decisivos en lo que fue la construcción de esta definición. En cuanto al partido, un tiempo para cada uno, el equilibrio que existe entre estos dos equipos. Y bueno, Nacional, que logra ganar el torneo intermedio, un torneo que generalmente le da satisfacciones al equipo tricolor. Una espectacular definición por el suspenso, por lo que pasó, porque fue una cosa increíble. Yo no recuerdo algo similar en el torneo local a nivel internacional. Bueno, no sé, lo primero que se me viene Federico a la cabeza y no fueron tantos penales es aquella definición que tuvo Nacional justamente en Japón en el 88. Pero no sé, capaz que algún memorioso me recuerda a alguna otra donde los jugadores tengan que empezar a patear de vuelta. Porque aquí Leo Fernández, que había pateado el primero, volvió a patear y donde Polenta, que había amarrado, bueno, tuvo su revancha y le dio el título al Nacional. Los tricolores festejando, bueno, un título que la realidad, lo que le vale al Nacional es haberle ganado a Peñarol. Lo que le vale al Nacional es, bueno, que le gana la definición justamente a su rival de todas las horas. El partido, el primer tiempo superior Peñarol, el segundo tiempo mejor Nacional. Lo que uno tiene que valorarle a Nacional es resolver problemas que tuvo Nacional en la primera parte. Por ejemplo, lo de Santander, un problemón. Y la verdad que el pibe Petit no le quedó grande el clásico, jugó bien, empató él el partido. Con tan solo 17 años hay que ponerse en la cabeza de este chiquilín lo que debe estar viviendo el momento más importante de su corta vida. Pero bueno, gracias a él Nacional lo empató y él tuvo la categoría de patear su penal en la definición y también hacerlo. Nacional festeja un nuevo título del intermedio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!